¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! ¡Veo-veo ladrones de dinosaurios! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Línimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé yínimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Ves algo! Mmm...¡Déjame ver! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez, ¿un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¿Entonces la luna? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! El tiburón bebé perdió su diente y comenzó a llorar Oh, madre mía, temo que mi diente he perdido No te preocupes, te saldrá otro diente Te saldrá otro diente ¡Diente, diente, diente, mi diente afilado! ¡Diu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Al tiburón bebé le salió otro diente y paró de llorar Oh, madre mía, mira, mira, me salió otro diente ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Te lo dije Mi tiburón bebé ¡Diente, diente, mi diente afilado! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! 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 ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh, son monstruos de Halloween! ¡Oh! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes y curemoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos ¡Oh no! Tus colmillos están todos rotos Dejarlos así sería peligroso Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos Todo listo Finalmente pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Wow! Tus nuevos colmillos se ven geniales ¡Vampiro! Tienes Tienes Nuevos colmillos ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Ahora estás! ¡Fuerte! ¡Ya estás bien! ¡Guau! Ahora te puedes divertir bailando otra vez ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¿Oh? ¿Hombre Lobo? ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh! ¡P-por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Mmm! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auuh! ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 dolor! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, me duele mucho! ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Au! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano. Uno. Dos. ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Tu grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¡Ja, ja! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Qué! ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los Pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos, empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados Pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos, busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm... Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡idelio! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el Pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en la otra persona! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Ahh! ¡Era un Triceratops! ¡El Cuerno Grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! ¡Oh! No soy tiburón, abuelo. Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! Gracias, brachiosaurio. ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse. No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a Tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. ¡Tiburón, bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón papá ahora! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón papá! ¡Ve a una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo, ¿ya encontraste a Tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡A dónde se está yendo! ¡Puede que Tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡A dónde se fue! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es Tiburón mamá! ¡Oh, Tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Te vencimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio! ¡Muchas gracias amigos! ¡Pero no! ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh no! Pepe, ¡eso no es un mapa! ¡Es pis! ¡Alguien se ha hecho pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh no! ¡¿Quién hizo pis en mi saco de dormir?! Voy a atrapar al culpable ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepa? Fue Peppa, fue Peppa Seguro que fue Peppa ¡Vamos! Peppa hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? Déjame pensar Pero chicos ¿Cómo voy a ser yo el culpable Si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca ¿Pingfong? ¡Ah! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pingfong? Fue Pingfong, fue Pingfong Seguro que fue Pingfong ¡Sí! Pingfong hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Peppo? ¿Ah? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¡Pepo! Fue Pepo, fue Pepo Seguro que fue Pepo ¡Vamos! Peppo hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Quién? ¡Encontremos! ¡Encontremos! ¡Al culpable ya! ¡Oh no! ¿Quién es el culpable? ¡Ajajajaja! ¿Quién tomó el neumático dorado? Un atroz ¿Quién tomó el neumático dorado? Un atroz Un atroz Un atroz Un atroz ¡Oh no! Un atroz ¿OTH Usted dice que la exposición principal el neumático dorado daqui brilla por siempre ¿No está? Sí. No puedo creer que esto suceda. Estuvimos meses preparándola. Todavía no ha terminado. ¡No se rinda, director! ¡Patrulla Roger la encontrará para usted! Pero... ¡Mira! No hay ninguna pista. No sé dónde podría estar. ¡Director! ¡Miremos más de cerca! ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Hay pistas? Huellas de manos. ¿Algo más? ¿Huellas de pizadas? Vamos a seguirlas. ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Quién tomó el neumático de oro? ¿Hay pistas? ¿Un pasadizo secreto? ¿Algo más? ¿Un folleto? ¿Quién tomó el neumático de oro? 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 ¡Alto ahí! ¡No podrás escapar! ¡Alto ahí! ¿A dónde se fue el ladrón? ¡Oh! 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 ¡Estás bajo arresto! ¡Oh! 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 ¡El neumático dorado está de vuelta! ¡Muchísimas gracias! ¡Con gusto! ¡Solo hacía mi trabajo! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Ninimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? ¡Pinkfong! ¡Veo algo en el piso! ¡Pero no lo veo muy bien! ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo hecho de vidrio! ¿Será que es un espejo? ¡Ni-ni-ni! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes! ¿Es una lupa? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! Son pisadas coloridas. Deben ser de los ladrones. ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro. No veo muy bien. Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo luminoso. ¿Una estrella? Entonces... ¿Fuegos artificiales? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad. ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! Hmm... ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo largo de metal. Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí. ¿Y? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es algo que usamos para abrir la puerta. Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Amigos, encontramos a los ladrones. Aquí les devolvemos sus colores. ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡No hay beque! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Bush, bush! ¡Apaga el fuego! ¡Bush, bush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor! ¡Equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Busca Pinkfong en YouTube!